Muy buenas tardes, bienvenidos, nuevamente estoy con ustedes y hoy les voy a hablar de radiofrecuencia. Es un tratamiento que se utiliza para rejuvenecimiento facial y para tonificar básicamente algunas partes de nuestro cuerpo, como el abdomen, las piernas, los brazos. El procedimiento de Encara se realiza cada 10 días y se hacen 6 sesiones. Tiene una duración más o menos de 45 minutos por sesión. En cuerpo se realizan 12 a 15 sesiones. Este procedimiento se puede realizar a partir de que noten alguna flacidez o algún envejecimiento prematuro en la cara o en el cuerpo. Después de hacer el procedimiento lo que hago es aplicar una crema hidratante y luego un protector solar para protegerla de ella, de los rayos solares. Bueno, con esto me despido de ustedes hoy y los espero en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.